El próximo viernes se conocerá la pena que la justicia nicaragüense impondrá al joven opositor Yader Parajón, declarado culpable por el supuesto delito de conspiración contra la patria. Fue acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. ¿En esta audiencia qué se evacuó, doctora? Bueno, se evacuaron las pruebas de la fiscalía, verdad, esta representante, yo como defensa técnica de Yader Parajón, la estrategia fue refutar cada uno de los medios probatorios que presentó la fiscalía, lo cual presentaron ocho testigos. De los ocho testigos, todos fueron oficiales de policía y cuatro son testigos que hablaban en contra de mis representantes. Lo mismo testigo propuesto por la fiscalía fue lo que nosotros refutamos, donde dimos, verdad, la fiscalía no pudo quebrantar el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque cada uno de los testigos que hablaban en contra de mis representantes no pudieron comprobar de que el joven Yader de Los Ángeles Parajón haya cometido el delito del que se le está imputando. ¿Qué es lo que prosigue ahora en este proceso? Bueno, el día viernes tenemos la lectura de sentencia, verdad, luego de la lectura de sentencia, una vez se ha notificado, nosotros vamos a seguir y agotar cada uno de los mecanismos correspondientes, en este caso sería ir a apelación. ¿En cuánto han pedido ustedes el debate de penas? ¿Ya se realizó, doctora? Sí, así es, la fiscalía pidió la pena máxima, esta representante solicitó la pena mínima para mi representado, Yader. ¿Cuánto es la pena máxima? La pena máxima son 10 años y la pena mínima son 5 años. ¿Solamente falta este proceso? Solamente falta que la judicial, verdad, diga cuál es la pena que se le va a imputar a mi representado. La defensa del joven a cargo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos detalló que fueron al menos 11 horas de juicio en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. Sí, Aérea, ahí estuvo presente, él escuchó cada uno de los medios probatorios que presentó la fiscalía, pudo ver, verdad, la representación de esta defensa, como hizo los interrogatorios, verdad, a los testigos, y él estuvo bien. Me dice que realmente ha estado comiendo, ha estado siendo atendido por medio. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.